Gracias por ver el video 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 ¿Cómo va Valentín? Te toqué timbre ¿Vos escuchaste el timbre o no? Sí Toma un batecito, vamos a preparar ¿Cuándo hoy llegaste? ¿Qué? ¿Cuándo llegaste? Hoy ¿Y quién te abrió la puerta? La abuela Está jodido acá el gas, no sé si no ha llegado, no quiere prender ¿Y la abuela? Se fue ¿Pero vas a venir? Sí ¿Y eso qué es lo que están mirando? Cohetes ¿Te contó tu papá que cuando yo era adolescente participé en una misión de lanzamiento de cohetes acá en el Chaco con los franceses? Eso es mentira Tú nadie está creciendo Ahí en Las Palmas yendo, pasando Margarita a Belén Ahí largamos los cohetes Eso estás inventando Vos porque lo único que le largaste es cañita voladora Es mentira Eso es cierto, pero de cohetes es mentira Bueno, don Juan, le explico Hace poco, con mi nieto que tiene ocho años que va al colegio San Roque Estaba viendo un documental de los cohetes de la NASA Y bueno, yo me meto en la película de él y le digo Yo largué cohetes hace 45 años en el Chaco ¿Por qué? Sí Los cohetes más grandes tirados, lanzados en Argentina Se lanzaron ese día, el 12 de noviembre, acá en el paraje de La Pachito Y él me dice No, mentira, no te creo, abuelo Qué macanero que son Entonces, fui a mi archivo Es lo mismo que hiciste vos Fui a mi archivo y encontré alguna foto en blanco y negro Y empecé a mostrar Yo en esa época era un pibes Y a mí me pasaban a buscar casi todos los días en el colectivo de la Fuerza Aérea O en esos cuatro L que tenían Claro Me llevaban allá para que le hagan las traducciones Un ejemplo clásico era Anda a decirle al maquinista que venga Veinte centímetros para atrás Anda a decirle Entonces le decía yo a un maquin... ¿Al tractor? Al tractor, sí Entonces me iba yo hasta el chofer del tractor y le decía Allá dice que tenés que darle veinte centímetros más atrás Viste que era eso a embrague de golpe así pegado un salto al tractor Se iba a partir Medio metro le daban y se sacaba así los pelos Y la misión suya cuál era? Colaborar Colaborar, pero no era que... Entregarle o facilitarle la... Como conocía todo Tenía carta abierta yo para ir a cualquier departamento Traer cables, cualquier cosa que no trajeran ellos Y en el momento de despegue usted no tenía también una... Bueno, esa fue una de las cosas más lindas Porque tenían las protecciones Asunción Protección en toda la zona de corriente La zona de acá y protección, resistencia Pues ya supimos más de un año antes Supimos que iba a venir, ¿no? ¿Usted se acuerda de esa vuelta que vinieron los turistas japoneses? No ¿No se acuerda? No Que vinieron en un ómnibus esos doble camellos En la empresa Kotap, ¿se acuerda? Se pasó No, y vinieron a copiar Acordate que todavía no el hombre no pisó la luna en esa época Y los tipos estaban todos vestidos así, como decir, de camisa a cuadro Y tenían, qué sé yo, una birome Que tenían todo calibrado a la medida Después tenían colores distintos y qué sé yo de cuánto Entonces ponían al lado un circuito eléctrico y sacaban fotos Y después multiplicando los cuadritos de la camisa ya sabían el tamaño que era Entonces me viene un francés y me dice, che, vení, andá, tenemos que echarle a esos japoneses Y le digo, ¿qué culpa tengo yo? Le digo, no, vení, tenés que ir a traducirle ya a la guardia que lo venga y lo saque cagando a todos los japoneses Y cuando iban a subir en el colectivo se pusieron, le dice, bueno, le sacan los rollos a la máquina de fotos Que no le lleven los rollos, que lleven su máquina pero que no le lleven los rollos porque hay material confidencial ¿Cómo le van a sacar de fotos? Bueno, no, y se pusieron toda la cola y subía, estaba un militar ahí Y le decía al japonés que abra la máquina y que saque el rollos Entonces el japonés abría la máquina, guardaba el rollos en su bolsillo y le daba la máquina Así que a ellos no les cuesta nada tener la máquina de fotos Llevaron toda la información ¿Tienes que trabajo no estaba ahí acá? Que llevaron toda la información Acá por la subidita ¿Por qué venimos a este lugar? Ah, acá era interesante porque los fines de semana, sábado y domingo, cuando no estábamos armando los cohetes Veníamos con todos los ingenieros y los técnicos En este lugar se reunían con toda la gente, se sentaba ahí Se instalaban acá a escuchar música, a bailar y a disfrutar de un buen trago O las empanadas que preparaban ahí en el bar de la cocina Abuelo, ¿qué es eso? Eso, es la hélice del avión del principito, Saint-Exupéry Y en un paso por acá le dejó a un amigo, a ese, le dejó la hélice del avión Y mira, también dejaron su recuerdo Todos los técnicos del título dejaron su recuerdo, ¿viste? Este, también está el cohete acá Vení ¿Qué es esto? Un baño Un baño Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Dos cohetes a la luna Ah, viste Dos cohetes apuntando la luna Eso era porque cuando los tipos después de tomar tanto y divertirse tanto Pasaban por el baño y se acordaban que el lunes tenía que ir a trabajar con los cohetes ¿Y hacían filo para ir al baño? Y todos, sí, porque tenían que dejar el agua mineral que tomaron antes Así que pasaban por el baño Y alguno quedaba encerrado al baño, entonces agarraba el teléfono Y decirle, hola, ¿me quedé trancado en el baño? Hola, me quedé trancado en el baño Ah, ¿viste? Ok ¿Qué te gusta ver de acá? A ver, pregunta Ese Eso, esos son modelitos del transbordador, de un satélite, del telescopio espacial de Hubble ¿No es cierto? Hecho con material que se tira a la calle A ver, el tema de los eclipses A ver, el abuelo, el abuelo ¿Qué quiere? No, el tema de los eclipses ¿Usted presenció el de 1966? Sabrás que los eclipses son cuatro por año Sí, pero nunca en el mismo lugar Nunca en el mismo lugar Sí Dos de luna y dos de sol Y un penumbral cada tanto Que es de luna, penumbral Pero, ¿qué pasa? Por la posición de la Tierra, respecto al sol, no siempre pasa el eclipse, o sea, la sombra del eclipse por el mismo lugar Y eso nos pasó a nosotros Que tuvimos el del 66, después tuvimos el 94, que fue por Paraguay Luque Paraguay terminó por Bolivia, esa fue la sombra que proyectó Claro, un poco más al norte del año 66 Más al norte del año 66 En el universo existe el sol, y alrededor del sol giran los planetas Hay algunos cerca del sol, como Mercurio, y la Tierra está más o menos por aquí Cuando la luna se alinea con el sol y la Tierra, produce un cono de sombra dentro de la superficie terrestre Ese cono de sombra se llama eclipse En el año 1966, justo en la región del Chaco, es el lugar donde se oscureció totalmente la superficie de la Tierra Cerca de las 11 de la mañana, los gallos se pusieron a cantar y se fueron a dormir Y todo el mundo creía que se venía la noche Todo por el puerto Barranquera, estas grudas están en el puerto Barranquera, este es el riacho Barranquera Esta es la montaña de tierra que se escondían atrás por la duda, así explotaba el cohete ¿Cuánto duró todo eso hacer? Y esto, seis meses por lo menos Este es un avión gigante que trajo todas las cosas en el Aeropuerto Internacional de Resistencia ¿Eso es de un helicóptero así? He visto el helicóptero ¿Y dónde se lanzaba el cohete? ¿Por ahí? Y acá están debajo de estas cárpalas Llevió tanto que están todos bajo agua, viste Menos los cohetes que están en tierra seca ¿Lo puedo poner más grande? Fíjate, el 4L es el auto más moderno que había ¿En ese tiempo? Ahí están armándolo Ahí está el famoso radar ¿Dónde estaba el hombre? Ahí está, por ahí está empujando Que ni el tractor se hundía en el barro ahí ¡Ah! ¿Ese de blanco? ¿Quién era él? Ese es el... este señor, el jefe de la misión ¿Y cómo está ahí? Como 70 de... ¿Dónde está el volumen? ... ¡Suscríbete al canal! Fíjate que no había ni computadora, eso ya, todo, con tablero nomás. Bueno, estos dos cohetes Titus que se lanzaron tenían prácticamente casi un metro de diámetro por 13 metros de largo. ¿Un metro de diámetro? Ah, los señores cohetes. Sí, sí, sí. Y yo creo que son los dos cohetes más grandes lanzados de Argentina en toda su época. Y si vos me decís que tenían tres etapas, yo seguramente pienso que también. Claro, hasta donde yo sé, en esa época Francia era como el tercer país. La tercera posición, exactamente. En la carrera espacial, ¿no? Y que no era tan vieja la carrera espacial. No, no, no. Estamos hablando del año 66, en el año 57 es el primer satélite puesto en órbita por los rusos, ¿no es cierto? El Sputnik. Entonces estamos hablando de menos de una década después. En Argentina, ¿cómo estamos con toda la cohetería? ¿Cómo estamos? En esa época y cómo estamos ahora después. Ah, bueno, yo creo que en esa época estábamos bárbaros. Estábamos pisándole los talones, yo diría, a los cuatro o cinco países que iban a la cabeza y que tenían unos años de ventaja. Y que eran la Unión Soviética, los norteamericanos, Francia, Inglaterra, después China, ¿no es cierto? Pero estábamos muy bien. Fíjate, tan bien estábamos que, por ejemplo, en el año 69, Argentina lanzó seres vivos al espacio y los recuperó. ¿Vivos? ¿Sabías? Sí. Y en la misma década de la cual estamos hablando, en los años 60 y pico, ratones, y lanzó un mono al espacio, que era un monito chiquito, así, un mono caí, que se llamaba Juan. Juan, fíjate por acá. Este es, acá hay una foto del mono Juan. Esto es cuando lo están preparando para el lanzamiento. Vale, vení, mirá el mono que lo pusieron en órbita. Ese es el monito, así chiquito. ¿Ese era un mono o algo, otro mono? No, un mono que le pusieron. ¿Ese era un mono? Nada más que, está medio feo porque le han puesto como una especie de casco. Sí, protector ahí. Y lo tienen agarrado de las manos para que no se mueva. Es un mono de misiones. El monito iba en una ojiva, en la punta, de un cohete que es este, el Canopus. Un cohete como ese. Mirá, hay una persona, para que se vea el tamaño, es más de dos veces la altura de una persona. Un cohete de una sola etapa. A mí a veces lo que me, no sé, me da un poco de lástima quizás, es que hubo un comienzo muy brillante, después hubo falta de continuidad o se tomaron caminos equivocados. Eso derivó en que todo, en que se pierda prácticamente una década, se pierda mucho conocimiento. Y tan es así que si uno visita los lugares de lanzamiento, por ejemplo, la base Santo Tomé esta, que es un poco pretencioso llamarlo base, era el sitio de lanzamiento en la Pampa de Achala, donde se lanzó el primer Alfa Centaur en el año 61. Hoy no está ni señalizado. Hay una especie de monolito roto, vandalizado. Nadie sabe que está allí. La ruta pasa a unos pocos kilómetros, pero nadie sabe que eso está allí. Y el Celpa en Chamical está también virtualmente abandonado, no está señalizado. Yo pienso que estos lugares quizás deberían ser monumentos históricos hoy. Y no sé cómo estará el Apachito, no sé si vos sabés. Y el monte chaqueño volvió a invadir la base de los cohetes. Está ahí, habría que ir a ver cómo está, pero algún día iremos a ver, qué es lo que queda en ese lugar. Sí, Remy, ¿será que encontraremos el lugar ahora? ¿Por qué no estará marcado? Algo vamos a encontrar, no es mucho, pero... Y con esta neblina parece ese día. Vos sabés que me acuerdo yo, me acuerdo muy poco, pero me acuerdo que a las 11 de la mañana, o sea, antes del mediodía, se hizo todo de noche y las gallinas empezaban a cantar. Era impresionante cómo se iban al gallinero. ¿Cuántos habrá sido minutos? En total habrán sido 15, 20 minutos más, eso no era. ¿Tanto decir? Sí. Va del oscurecer hasta el amanecer de vuelta. Yo no me acuerdo tanto, o sea, para mí fue un ratito, o sea... No, no, empezó despacito a oscurecer, a oscurecer cada vez más. La noche total habrá durado tres minutos. Abuelo. ¿Qué? ¿Por qué se lanzaron los dos cohetes ahí? Y porque era el lugar donde se producía la noche total con el eclipse. Bueno, don Aurelio, venimos a visitarlo porque sabemos que usted estuvo en el lanzamiento de los Titus ahí en el paraje de La Pachito. Sí, este... Todo esto se había hecho en un convenio entre dos empresas francesas y la Fuerza Aérea Argentina. Enviar dos Titus que alcanzaron una altura de 300 kilómetros para fotografiar la corona solar. Desde este punto que fue en todo el área esta, digamos, de América, fue el paraje de La Pachito, fue el lugar en donde más pronunciado fue el eclipse. Vamos a ir a ver, porque él quiere ver el lugar del lanzamiento, a ver. ¿En este tengo? En ese, acá. Acá, mira, acá tengo más. Bueno, vos sacas lo que podés y yo te saco lo que yo pueda. Me gusta tener estos. Ahí viene un baqueano. ¿Qué tal? Que había dos, dos, uno donde se trabajó en el armado, los cohetes, y otro lugar donde se dispararon los cohetes. Bueno, ahí hubo y el coheto no es para llegar. Abuelo, ¿dónde está la base? Ya estamos yendo. Estamos yendo por dentro de la base. Ya estaban por llegar la base. Acá hay más ripio, hay vestigio por lo menos. Ahí viene, ahí viene. Abuelo, esperame. Bueno, vamos a ver. A ver si llegamos. Este es el piso donde estaban montados los pinglados, los hangares. ¿Y qué pasó? Y llevaban todo el techo y quedó el piso. Acá se corrían los hangares. Sí. Todo esto, todo esto. Ríos. Estos eran todos los pisos de las oficinas. Y acá está el montículo de tierra. Esta montaña de tierra era para proteger. Acá estaban todas las oficinas y todo, y donde se trabajaba. Y del otro lado de esto, se lanzaban los cohetes. Pero si los cohetes fallaban o explotaban, la onda expansiva iba a quedar frenada por un montón de tierra. ¿Es de material también? En la fosa donde están los... Sí, es algo de unión. Este está allá en el otro mogote, entonces. ¿Y vamos a ir hasta ahí? Acá. ¿Por acá? ¿Cuántos años de la bomba, 45 años? 45 años. 1966. Algunos se van a mojar, algunos no. Sin pisar, ¿viste? Sin pisar, Juan. Ahí está, una de las bases. Una de las bases. ¿Dónde están? Vamos a mirar esta primero. Ahí está el pozo, sí. Pero viste con qué velocidad, porque todo esto estaba limpito. Lo único que estaba el cohete. No sé si usted vio en la foto, viste. Abuela, ¿dónde está el que va a hacer? Ahora te voy a mostrar. Acá no había ni un árbol, nada. Limpito, un espejo. Después creció este árbol y levantó todo. Pero el cohete estaba montado acá, con todos los sistemas hidráulicos. Y se enderezaba y quedaba bien en punta acá. Acá, en este lugar, quedaba bien parado así el cohete. Apuntando la luna acá. Así. Todos los gases salían, entraban en esta fosa. Y por eso esa fosa tiene la forma así, inclinada. Y escapaban hacia allá los gases. ¿Por qué? Porque si salpicaba acá, salpicaba contra el cohete y algunos pedazos de piedra podía golpear el cohete y fallar, viste. Entonces, con esta forma le hacían tirar para allá todos los gases de escape. ¿Entendés? Ajá. En esta plataforma estaba el otro cohete. Y acá empezó la cuenta regresiva. 10, 9, 10, 8, 17, 6, 11, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Cuántas circunstancias azarosas se anudan para que a un hombre le suceda una experiencia inédita que marque su vida? A mí, un eclipse total de sol que se repite en un mismo lugar cada 370 años, me marcó la vida para siempre. ¡Suscríbete al canal!